Momento oportuno para conocer cuántos casos de COVID-19 se registran en nuestro país y según el Ministerio de Salud hasta el martes 29 de diciembre tenemos tamizados 5,403, nuevos positivos 879, personas fallecidas 22. En total de positivos activos hay 6,733 y 137,166 positivos acumulados, mientras que personas recuperadas hay 125,630, fallecidos se contabilizan 4,803.